Todos adoramos a nuestra querida amiga Retsuko, la oficinista de contabilidad que cuando ya no aguanta sus conflictos laborales o de pareja o de la vida en general, va al karaoke para desahogar todas sus emociones reprimidas con un poco de death metal, yeah! Sin embargo, uno de sus mayores defectos es que sus esfuerzos por encajar, así como la presión de ser la empleada, amiga y pareja perfecta, frecuentemente la hacen pasar por alto sus propios intereses y dejar que la pisoteen. Por otro lado, Retsuko a menudo está tan en su pedo que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, y esto es mucho más notable en sus relaciones amorosas, que hoy sobreanalizaremos para celebrar el estreno de la cuarta temporada, ¡qué emoción! No he tenido tiempo de verla porque pues trabajo y esas cosas, ¡ah! pero ya quiero mandar a la ver... todos para verla en una sola noche, ¡qué emoción! Hola, yo soy Pauli Nono de Atomo Network y antes de comenzar este video te invito a darle like, sí, antes de que lo termines de ver porque sabemos que te va a encantar. También te pedimos por favor que lo compartas con tus amigos y que le des click a esa campana para estar enterado de todas las notificaciones, ¡qué emoción! Ahora sí, acompáñanos a sobreanalizar la vida amorosa de Retsuko, ¡comenzamos! Inicialmente, Retsi le aseguraba a su madre no estar interesada en una relación amorosa con nadie, después de que su mamá la obligara a asistir a eventos de matrimonios arreglados, ya que aparentemente a sus 25 años, Retsuko debería darse prisa por casarse o se morirá sola. Sin embargo, la presión social y los problemas económicos terminan haciéndola cambiar de opinión radicalmente y ahora resulta que sí se quiere casar. Esto la lleva a idealizar a las personas con las que llega a tener vínculos románticos, algo muy común y que tristemente nos puede pasar a cualquiera. ¡Ah! Esos pobres diablos a los que les pasa. Y nosotros, como audiencia, muchas veces podemos escuchar los verdaderos pensamientos de nuestra querida panda rojo Retsuko, ya sea en su cabeza o con las letras de sus canciones de Deathmere. Tal vez por eso es que Retsuko no puede ver las red flags en sus relaciones y como muestra, examinaremos al primer interés amoroso de Retsuko, que al igual que ella es un panda rojo, ¡uy! Se verían adorables juntos si tan solo tuviera personalidad. Este joven, llamado Rezazuke, es un oficinista en el departamento de ventas en la misma compañía donde trabaja nuestra protagonista. Es bastante irresponsable en el trabajo, distante en sus relaciones personales y no le gusta mucho hablar, ya que es muy malo comunicando sus palabras o emociones en general. Ellos dos se conocen en una reunión de solteros organizada por su noda, una gacela de Thompson con una personalidad algo molesta, siempre intentando usar sus encantos para conseguir favores de sus compañeros masculinos. Lo chido es que le da a Retsuko la seguridad para pedir ayuda cuando lo necesita, ¡yeah! En esta reunión para solteros, el joven Rezazuke no dice nada, pero demuestra estar algo interesado en Retsuko, por lo que le pasa su código QR para que lo agregue a su lista de amigos y empiezan a chatear, aunque están sentados el uno frente al otro. Así empieza su historia de amor, donde nuestro protagonista va dejando recados en el café favorito enlatado de Retsuko. Tiene muchas cesas, su nombre es mi pobre enemigo, Rezazuke. Bueno sí, le deja sus latas para recordarle qué cosas le falta por hacer en su trabajo y otras cosas. Después de un tiempo, los amigos del joven panda rojo lo convencen de pedirle una cita a Retsuko. Y van juntos al parque de diversiones, en donde podemos ver cómo la protagonista tiene una mirada distorsionada de cómo es realmente su despreocupado galán. Ella lo ve como Toon y Kemen, que es una palabra usada en Japón para describir hombres muy guapos y a la moda. Lo cual evidentemente no es este güey, es un pan sin sal, perdón. Además ni siquiera salto. Como Aida. Sorry. Bueno. Todo parecía ir de perlas, pero pronto descubriremos que todo es una mentira. ¡Noooo! Y es aquí donde se revela nuestra primera bandera roja, el temido desinterés. Mientras la cita avanza, podemos ver cómo nuestra godina es favorita, ya casi no puede caminar, pues sus zapatos la están lastimando. Ay, pobrecita, se siente horrible eso, lo otro. Reza Suke, ignorando completamente lo que pasa, le dice a la protagonista que él está bien y que puede seguir caminando, que no pasa nada. Después, a Retsuko le da frío, y su enamorado simplemente ignora a la pobre protagonista que está congelándose la pobrecita. En este momento es cuando se evidencia la segunda red flag, ¡no! La despreocupación por la pareja. La verdad es bastante devastador que cuando uno se siente mal y da signos y señas de no estar en el mejor de los momentos, tu pareja te ignore completamente. ¡Pero esta no es la última bandera roja que encontraremos en esta rara relación! Después de un tiempo de noviazgo, Retsuko no está del todo satisfecha, pero prefiere guardar la apariencia de ser una novia feliz, por lo que sus amigas, las perrísimas Washini y Gori, la confrontan al respecto. Le dicen que se deje de mamar. Incluso el director Tom, quien al inicio de la serie es presentado como, literalmente, un cerdo sexista, prepotente y bastante chapado a la antigua, le da un buen consejo a la pequeña panda rojo que la hace reflexionar. Luego de estas intervenciones, Retsuko decide mostrarle a Rezazuke como es en realidad y decirle todo lo que se había guardado, obviamente en el karaoke y usando sus poderosos versos guturales de death metal, terminando en ese momento su relación con él. Y aquí es donde vamos a mencionar la peor red flag de su noviazgo, la famosa falta de comunicación. Si no existe la buena comunicación de ninguna de las dos partes, lo más probable es que esa relación no crezca y termine siendo bastante dolorosa. Siempre hay que decir lo que sentimos y estar abiertos al diálogo en pareja para llegar a tener acuerdos para una mejor convivencia. Los consejos amorosos de la tía Paulinono. Al final, Rezazuke no era mala persona, simplemente querían cosas diferentes. Un tiempo después de la tragedia y el periodo de duelo, encontramos que nuestra protagonista busca probar cosas nuevas y decide entrar a un curso de conducir para poder irse de viaje con Washimi y Gori. En el transcurso de las clases, conoce a un sexy burro llamado Tadano, que a pesar de siempre estar cansado y desarreglado, está bien guapo. Todo el tiempo bosteza y es pésimo con las pruebas escritas de manejo y también al volante. Aprovechamos para pedirle a todos que respeten las reglas de tránsito. Sí, los estoy viendo ustedes, personas que doblan sin marcar los direccionales. Retsuko y Tadano se empiezan a llevar muy bien y hablan todos los días después de las clases, pero de la nada, Tadano deja de asistir y nuestra amiga se pone triste a no poder compartir su logro de haber obtenido su licencia de conducir con él. Se va al mencionado viaje con Washimi y Gori. Se pelea con ellas. Retsuko sigue pensando en Tadano y hay drama en general. Mientras tanto, en la compañía, algo extraño sucede luego de que un misterioso empresario les ofrece una nueva inteligencia artificial para mejorar sus procesos. Todos están impresionados con este excéntrico personaje, en especial Aida, uno de los amigos de oficina de Retsuko y que también está enamorado de ella o de la idea que tiene de ella más bien. Aquí regresamos a la idealización, la cual es dolorosa para ambas partes. En fin, logran seguir siendo amigos después del rechazo amoroso de la segunda temporada y Aida le cuenta a Retsuko todo emocionado sobre este excéntrico y sexy millonario. Unos días más tarde, el genio millonario filantropo resulta ser nada menos que Tadano. Tadano ve a Retsuko caminando desde su lujosa limosina, se baja de su auto y le pide hablar con ella, a lo que ella responde regañándolo por desaparecer y luego reaparecer. Y no es para menos, pues esto es lo que conocemos ahora como ghosting. Y vaya que se la aplicaron a Retsuko, eso es algo que Retsuko y yo tenemos en común. Hablando de cul... ¿Ya vieron esta lista de los novios más tóxicos de la animación? A que no adivinan quién es el primero, vayan ahora mismo a verlo, no es cierto. Terminen de ver el video y luego lo ven. Click al link. El joven burro le invita a una cita a comer, y poco sabía nuestra protagonista que la cita incluiría un viaje en jet privado. Y la revelación de que el misterioso millonario realmente estuvo románticamente interesado en ella todo este tiempo. ¡Romance! Retsuko y Tadano comienzan a andar, tienen muchísima química y él parece ser un buen sujeto. Pero sus tendencias narcisistas y estilo de vida empiezan a ser sentir opacada a la pequeña panda rojo cuando un paparazzi descubre que el millonario está saliendo con una simple oficinista. Retsuko toma el consejo de su nuevo novio y se va a vivir con él, así revelando otra gran red flag que te aíslen de tu trabajo y amigos. Incluso conforme avanza la relación, Tadano intenta convencerla de renunciar a su trabajo completamente. Lo cual también es una banderota roja, toda grande y enorme, como esas que te ponen en el mar cuando no te debes meter a nadar porque hay tiburones o una tormenta, pero de todos modos te metes a nadar porque no respetas la autoridad o algo. Otra red flag presente en esta relación es la manipulación, ya que Tadano intenta convencer a la protagonista de que el matrimonio no es necesario, ya que él no tiene interés de casarse, o sea sirviendo sus propios intereses. Esto nos muestra que Tadano también tiene un fuerte miedo al compromiso, que es otra de nuestras banderas rojas que la protagonista ignora completamente en un inicio. Sus amigos se preocupan por ella y llevan a Tadano al karaoke para que ella pueda decirle todo lo que realmente siente y que quieren cosas diferentes, terminando así esta relación tan importante para Retsuko. Al final Tadano no es un completo patán, sino un idealista algo narcisista al que no le gustan las reglas de la sociedad y que quisiera cambiarlas para que todos vivan más cómodamente. El problema es que intenta hacer que los demás sigan su punto de vista sin pensar en los otros. Aún así, sabemos que el rompimiento con Retsuko causó una gran conmoción en el millonario. Avanzamos hasta la tercera temporada, donde vemos a Retsuko tratando de sobrellevar su última decepción amorosa con Tadano, y lo hace de la mejor manera posible, con videojuegos, yeah! Aunque el videojuego que elige tal vez no sea la mejor opción, ya que es un juego de realidad virtual de citas con un protagonista que es un elegante unicornio llamado Seiya, quien está diseñado para manipular completamente a los jugadores para comprar atuendos haciendo micropagos. Podemos decir que Seiya es el peor de los intereses románticos de Retsuko, pues por comprarle ropa a nuestra querida amiga termina en un gran aprieto económico, gastando la mayoría de su dinero en el juego, lo cual en mi opinión es otra red flag porque una pareja chida se va a preocupar por tus finanzas. Ajá, pero no podemos culparla ya que todos hemos estado en ese lugar en el que nos obsesionamos con algún juego y terminamos vaciando nuestra cartera para comprar skins. Todo empeora cuando Retsuko tiene un accidente de automóvil ocasionado por su propia distracción. El conductor del auto sinestrado parece ser un personaje bastante turbio, el cual toma todos sus datos pero no quiere involucrar a la policía ni aseguradoras. Para no espoilear la tercera temporada de Retsuko que está buenísima, solo les diré que nuestra heroína termina trabajando con este personaje en algo bastante interesante por las noches, lo cual hace que la protagonista encuentre algo que la pasión acerca emoción y creando una atmósfera perfecta para que Aida por fin se dé cuenta de que está siendo injusto al idealizar a Retsuko y comienza a verla por quien es en realidad. Su nuevo trabajo también nos permite ver cómo la protagonista crece y se vuelve cada vez más asertiva, mostrando sus maravillosas cualidades que todos sabemos tiene dentro de ella. Antes de finalizar no podemos dejar de mencionar que Retsuko también posee un par de red flags en su forma de ser. Ya hemos dicho que la primera es la idealización, además de su terquedad de querer cambiar a sus parejas. En ese sentido ella sola puede lastimarse. Y tal vez la manera en la que trata a Aida es muy egoísta y esto tampoco habla muy bien de ella, pues incluso hay un momento en la serie en el que dobletea y el plato de segunda mesa resulta ser el pobre Aida, que cae en cuenta del juego en el que estaba al encontrar pistas en el departamento de Retsuko de que había estado con alguien más antes de que él llegara. Ay pobrecito Aida, todos sabemos que es la pareja suprema y estoy dispuesta a pelear con quien quiera contradecirme. Es un moreno alto al que le gusta el punk y se ve súper bien con chamarra de piel. Y este fue un sobreanálisis de los intereses románticos de Agretsuko. Los invitamos a ver las tres temporadas disponibles en Netflix ya que es una gran comedia con la que muchos nos podemos sentir identificados. Además de que ya se estrenó la cuarta temporada, ¡qué emoción! Y si te gustó este video no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y darle click a la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Y si no te gustó, ¡también! Yo soy Pauli Nono y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego. ¡Gracias!